Vamos a hacer ahora otro poquito la gamba, pero ahora mira, en vez de estar aquí tumbadito tan cómodo, lo que te voy a pedir es que levantes un poquito las caderas, ahí, y que te quedes en el apoyo de los pies y el hombro, para empezar a girar, en plan 10, las caderas vienen estando arriba, empiezas a girar, las caderas ahora no están tumbadas, no están apoyadas arriba, y sobre esta, giras, y te vuelves a poner a caminar, casi como la línea del exorcista, igual, ya, hago mi gamba esta, pero con la cadera arriba, y él empieza a correr, a correr, y a correr, y a correr, da igual lo que corra, da igual lo que corra, yo siempre voy a correr más, da igual, ahora, cambia, ahí está, pues tengo capacidad de venir casi siempre a buscarlo de frente cuando quiera, ¿vale? cuando dices todo lo que salí, eres capaz de correr mucho y rápido, ¿eh? ahí, y eso es lo que quiero ahora, he hecho los experimentos, que sientas un momentito, un minuto rápido, que cambiamos, ¿ya? venga, por ahí.